Usted no viene un desafío campazo, hashtag desafío campazo Estamos entrenando todo el día eso Situación del partido, la tiré para arriba y gracias a Dios entro Con respecto a Javi, la verdad que está supliendo muy bien la baja de Luis Con intensidad, con defensa en los dos lados, defensa y ausencialmente Y la verdad que nos está dando una mano bárbara en un juego muy serio Un juego con mucha actitud Y bueno, esperamos que nos siga haciendo un esfuerzo ahí en este programa